Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Montaño, de Cali, Colombia. Hago música urbana con música del Pacífico y otros géneros musicales. Y me encanta Rebel Zone, porque es una página que difunde la música de los artistas independientes de una manera legal y de una manera única e interesante. Así que felicitaciones en ese quinto aniversario. Sigan así.